Hola que tal amigos aquí estamos una vez más con todos ustedes para conversar de literatura para hacerles la sugerencia de lectura de la semana como siempre pero antes que nada queremos enviar un saludo muy especial a todos los miembros del grupo de lectura de café y vino para ustedes también esta sugerencia de lectura hoy queremos sugerirles como lectura de la semana el cuento el desertor el escritor y antropólogo colombiano Manuel Zapata Olivella queremos decir además que Manuel Zapata Olivella ya ha fallecido hace algunos años fue uno de los impulsores del desarrollo y de la visibilidad de la cultura afroamericana en todo el continente americano y en especial en Colombia escribía ficción, cuento y novela y a través encontró en la literatura una manera una manera de registrar y de recrear esos momentos históricos nefastos en donde la barbarie campeó, recorrió todo nuestro territorio haciendo que quienes han detentado el poder y acumulado la riqueza despojaran de todo inclusive hasta de la dignidad a nuestros campesinos y en general al pueblo colombiano este cuento recrea muy bien esos momentos que la historia ya ha registrado la violencia bipartidista entre el partido liberal y el partido conservador los dos únicos y hegemónicos partidos hasta ese momento de Colombia en lo político en esa franja de la historia que va desde 1946 más o menos hasta 1958 o 61 importante la lectura de este trabajo de ficción de Manuel Zapata Olivella porque a través de estos hechos aquí en ficción y complementados con otras lecturas de la historia de los registros históricos que hay sobre estos hechos haciendo esto podemos quizás entender un tanto, un poco lo que ocurre actualmente en nuestro país y lo que ha ocurrido en las décadas recientes entonces es importante hoy aquí en este momento la literatura una vez más ofrece la posibilidad de interpretar de comprender los hechos históricos a través de una narración de ficción Manuel Zapata Olivella uno de los antropólogos e investigadores más importantes de la afroamericanidad en Colombia y que siempre propongó, siempre trabajó por visibilizar nuestra cultura afro para mostrarle al mundo que la esclavitud nos dio la posibilidad de desarrollar un tejido social y una forma muy especial de ser y de ver la vida entonces el desertor de Manuel Zapata Olivella un cuento que nos pudiera poner en el camino de entender los hechos históricos que nos tienen hoy en una encrucijada que posiblemente pueda terminar en el desarrollo y la transformación de nuestro país si al presidente le permiten esas transformaciones la literatura una vez más poniendo su granito de arena para poder interpretar la historia ¡Gracias por ver el video!